La señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.net. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Tementes. Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de guanatosfm. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming. Es decir, 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. La Jericaya, tu mejor postre nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericanos. Hola, muy buenas noches, amigos y amigas de la Jericaya. Les saluda Ivón González. Y Mario Cervantes, en los controles Israel Trejo. ¿Cómo les fue el 14 de febrero? Pues estamos todavía con esto a cuestión del romanticismo. Estamos con la cuestión de, dijera un amigo, la cursilería. Pero el 14 de febrero, pues ya sabes, es un poco como el Día de las Madres, ¿no? Todo el mundo se acuerda que tiene madre el 10 de mayo. Pero los demás días como que se les olvida y entonces ponen a la mamá a que les planche, les lave, les cocine, le llevan los nietos, etc. Pero eso sí, el 10 de mayo hasta mariachi le ponen, ¿no? Y bueno, algo parecido ocurre con la festividad del 14. El día llevas flores, llevas chocolates. Pero los otros 364 te la pasas, no en todos los casos. Pero sí, a veces tenemos relaciones sexoafectivas medias violentas. Y te la pasas obviamente violentando a tu pareja. Entonces, no es que deseamos aguafiestas y que les quitemos el espíritu este de los enamorados. Pero el día de hoy nos acompaña una excelente psicóloga, la cual le queremos agradecer su disposición. Porque obviamente, pues, estamos en un horario, después de las 10 de la noche, pues ya se complica un poco esto. La sobornamos, le dijimos que le íbamos a obsequiar una sabrosa jericaña. Una jericaña y se aceptó. Y entonces dijo, bueno, con esos honorarios sí voy. Bueno, también, recordar que fue el 14 de febrero aniversario de la Fundación de Guadalajara. Y se regalaron jericayas en el centro. Que se rompió récord, no sé cuántos miles de jericayas. Y bueno, también nos acompaña, está aquí en la cabina, otra excelente amiga. Ella es la maestra Natalia, que es veterinaria. Y tenemos un invitado especial, que lo vamos a presentar. Es copo de nieve. Les presentamos a copo de nieve, con el tema, en la sección animaleando, con el tema de los conejos y las conejas. Y bueno, pues justo por este dato del día del amor y la amistad, pues no sé, donde te prohíben usar minifalda. Te andan esculcando el celular. Te prohíben tener amistades. El Facebook, amistades, te prohíben tener amistades. O te dicen dónde andabas, con quién andabas. Ya sé que te dicen, esa amistad no me gusta. Y justamente está para eso Mariana, que es psicóloga y maestra en desarrollo social, así es, por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Mariana. Pues muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, esta noche de jueves. Para empezar por el principio, ¿cómo se puede identificar cuando tu pareja te está violentando, Mariana? Bueno, pues es un tema muy ad hoc de este 14 de febrero que acaba de pasar. Y el tema de identificar la violencia en las relaciones sexoafectivas es una situación en ocasiones complicada, porque generalmente nos enseñan el tema de la violencia en cuestión física, ¿no? Sobre, ah, me jalas el cabello, golpes, que es lo más fácil de identificar. Pero el tema de la violencia psicológica, que es una de las violencias que más se sufre, es ese en donde tenemos que poner atención y a veces es la más difícil de identificar. Que también es importante mencionar que hay otros tipos de violencia, ¿no? Como es la económica, la violencia también cibernética, ¿no? La violencia en las redes sociales, entre otras. Pero, digamos que enfocándonos más en el tema de violencia psicológica, pues algunas situaciones a veces son muy sutiles y se invisibilizan de manera, pues, también cultural, ¿no? El tema de la violencia también se ha normalizado y naturalizado y también por eso es complicado verlo, ¿no? Pero algunas situaciones, por ejemplo, el tema del chantaje, de la manipulación, de la humillación, comentarios que te hagan sentir mal, son señales que puedes ir identificando para decir, ah, estoy viviendo una situación de violencia, en este caso psicológica. Mencionas que es difícil reconocerla, ¿por qué? Justo el tema del amor se ha puesto en la mesa, sobre todo desde un amor romántico, ¿no? En donde hay mitos alrededor que pueden ser, por ejemplo, el amor todo lo puede. También se dice como el tema de la media naranja, ¿no? Si no te cela, no te quiere, ¿no? O el amor lo tienes que sufrir, todos esos mitos obviamente abonan para que sea más complicado identificar la violencia en una relación sexoafectiva. Y también posicionándonos más desde el tema del feminismo, nosotras decimos que el amor romántico es una herramienta del patriarcado justo para perpetuar, ¿no? Y continuar con este tipo de violencias en las relaciones. Entonces, también toda la parte cultural, ¿no? El tema de telenovelas, de canciones, películas, el contenido de las redes sociales también abona mucho para invisibilizar toda esa violencia que vivimos, ¿no? O sea, hay cosas que suceden y que pensamos que son normales, ¿no? Entre comillas. Sí, porque luego te dicen, es que no me quieres lo suficiente como para soportar esto, y si lo estudias, pues es violencia. Así es. ¿Me permiten un segundo? Sí. Porque luego se nos juntan. Tenemos a Mauro Ruiz. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo hasta Bolivia. Saludos hasta Jalisco, México, a la Jericaya. Excelente que comience su programa con la entrevista de las invitadas. Muchas gracias, Mauro, por conectarte y un saludo. Hasta Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Ojalá un día podamos ir. Entonces, tú como psicóloga, ¿qué medidas de prevención recomiendas para las personas frente a este tipo de violencia, a la violencia psicológica o la violencia en el noviazgo? Bueno, una medida de prevención justo es hablar de estos temas que generalmente, digo, en nuestras épocas no se hablaba del tema del amor romántico, ¿no?, de la violencia en el noviazgo. Y también es importante decir que, por ejemplo, acá traigo un dato de la Organización Mundial de la Salud, que tres de cada diez adolescentes han reportado haber vivido violencia psicológica, ¿no? Cuando sabemos que en el tema del noviazgo, pues apenas estás, ni siquiera hay una situación de compromiso, ¿no?, de dependencia y demás. Entonces, es grave, ¿no?, que las y los adolescentes vivan violencia en el noviazgo, porque es la antesala para vivir situaciones de violencia más graves, ¿no? Por ejemplo, llegar al tema de un feminicidio es complicado, ¿no? Que dicho sea de paso, ha sido un problema serio en estos días, hemos logrado, bueno, viendo las noticias... Pero Jalisco es el primer lugar en feminicidios. Y también cabe mencionar las lamentables declaraciones del gobernador, ¿no?, en este tema en donde el gobierno no puede hacer nada, es algo más privado, más familia, y justo ahí es donde se va reproduciendo la violencia, ¿no?, porque el tema no es privado y no solamente corresponde a las familias, corresponde a la cuestión cultural, social y obviamente las instituciones educativas, pero sobre todo el gobierno tiene la responsabilidad de hacer acciones para, una, la prevención, pero también para la atención de la violencia, ¿no?, entonces eso es complicado. Digamos que tiene varias dimensiones, ¿no? Digamos a nivel micro, por decirlo de algún modo, y a nivel macro, socialmente hablando, pues obviamente el Estado tiene que garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, y en ese sentido obviamente hay una obligatoriedad hasta constitucional. Así es. Del derecho a vivir tranquilo y todo esto, ¿no? Pensando en políticas públicas, pensando ahorita en lo que mencionas del gobierno, ¿qué sugieres como experta que pudiéramos desde el gobierno exigirle a nuestros gobernantes? Porque, bueno, ya hay una ley que se habla de la prevención contra la ley, pues se me fue el nombre. Es la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Pero, bueno, la ley ahí está, y sigue habiendo feminicidios, ¿no? Entonces, no sé, alguna sugerencia por aquello de que nos quieran tomar en cuenta las propuestas de las expertas, sobre todo a nivel, tenemos gobierno federal, estatal y municipal, y nada más se pasan la bolita, ¿no? Y dicen, no, es que, pues, el problema, y no, pues es toda una violencia estructural. Así es. Y yo creo que sí hay que pensar también en función de políticas públicas. Así es. Sí, y de hecho, en Jalisco existe la alerta de género, de violencia, ¿no? Justo por lo que comentaba Ivonne, de que Jalisco es de los primeros estados de la República Mexicana que encabeza, pues, las estadísticas en feminicidio, ¿no? Y creo que, por una parte, la organización de la sociedad civil y sobre todo de los grupos de mujeres ha sido la que ha ido impulsando el tema de políticas y también, por ejemplo, la puesta en marcha de la alerta de género. Pero en cuanto a las exigencias, pues, sí, el tema de acceso a una verdadera justicia para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia es fundamental. Seguir organizándonos y también el trabajo de prevención, ¿no? O sea, todos los programas que no sea solamente una simulación de, ah, sí, vamos a aceptar el programa ya, sino que realmente se lleve a la práctica, ¿no? Porque, pues, estamos hablando del tema del feminicidio en donde, pues, las mujeres son asesinadas, ¿no? Por, pues, las parejas prácticamente, pero también queda la familia, ¿no? Las hijas, los hijos, las mamás, los papás, etcétera, que también, pues, ahí hay un fuerte impacto, se destruyen las familias, ¿no? El tejido social es el que sale afectado. Gracias, Mariana. ¿Y cómo identifico yo si estoy viviendo una relación con violencia? O sea, si nos pudieras dar así como las características o qué situaciones se presentan para decir, creo que sí necesito ayuda de alguien que me ayude a... Sí, hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama el violentómetro. Digo, hay otras, ¿no? También está el iceberg de la violencia, pero el violentómetro a mí me parece una herramienta como muy práctica en donde vienen diferentes puntos para identificar si yo estoy viviendo en una situación de violencia, ¿no? Que, por ejemplo, viene el tema de a lo mejor hay bromas y dientes, ¿no? Hay burlas, hay humillación, hay insultos, hay, por ejemplo, bueno, esa es una parte que les decía que tiene que ver con la violencia psicológica que a veces es más sutil y que no te das cuenta tan fácilmente, pero también existen las otras situaciones, ¿no? De a lo mejor también puede haber esta situación de bromas que entre supuestamente jugando te pueden aventar, ¿no? O, ah, yo solamente pasé y sin querer te pegué, ¿no? O un empujón o ya situaciones más graves, como les decía, golpes, ¿no? Jalones de cabello, rasguños, ese tipo de situaciones, pero también, por ejemplo, el control del dinero, ¿no? El no utilizar la ropa que tú quieras, el tema de que te limiten a salir con amigas, con amigos, que te aíslen también de tu familia, ¿no? Ese tipo de situaciones, tú las puedes ir identificando y ustedes buscan violentómetro en internet y lo pueden ver y vienen unos puntos muy claros, ¿no? Y acá lo importante es decir que la violencia va en aumento, ¿no? Entonces, si identificas algunos puntos, tienes que pedir ayuda porque eso no va a parar, ¿no? Va escalando, ¿no? Va escalando y va aumentando. Empieza a lo mejor con bromas y dientes y luego al ratito pellizcos y luego y ya... Gritos. Cuando menos piensas ya escaló porque el dialetrómetro es justo una regla como con 30, digamos, de 30 puntos y va cambiando de color y va aumentando. Así es. Entonces, es muy importante poder identificar eso, ¿no? O sea, de repente dices, bueno, es que mi pareja así es, ¿no? Y uno enamorada o enamorado te da por justificar, ¿no? Y luego la cultura un poco de que, pues es que ni modo, ya me tocó, o sea, no sé. Es la cruz que me tocó, ¿no? Sí, eso te iba a decir porque una vez yo estaba escuchando a una psicóloga y ella decía, cuando nos damos cuenta que estamos en una relación violenta, a lo mejor no podemos salir tan fácil. O nos pasa, por ejemplo, también como cuando tomamos coca. Sabemos que nos va a hacer rayo en algún momento de nuestra vida, pero no del primer trago te va a doler el riñón. Entonces, a veces son las relaciones violentas que dices, bueno, pasó esto y lo pasas por alto y pues no, no pasa nada, pero va a aumentar la violencia. Y justamente, este, porque a veces hay mujeres que les cuesta mucho trabajo salir. Y lejos de juzgarla, pues yo quiero preguntarte por qué, o sea, por qué les cuesta tanto trabajo salir de estas situaciones de violencia. Sí, y acá, Ivonne, creo que esa es una pregunta súper importante porque generalmente desde la parte social se juzga a la mujer que no sale de esa situación de violencia, ¿no? Hay dichos como de, ah, pues está ahí porque le gusta que le peguen, ¿no? O le ha de gustar que la traten mal, etcétera, etcétera. Y hablando desde un aspecto psicológico, existe un mecanismo que se llama el ciclo de la violencia, ¿no? Que consta de diferentes fases. Una es donde empieza toda esta situación de violencia, ¿no? Que pueden ser gritos, humillaciones, bromas hirientes, todo lo que deseamos hace un ratito hasta llegar a los golpes y demás. Después viene la parte o la fase de la luna de miel en donde el agresor pide perdón, ¿no? O sea, da regalos, dice que va a cambiar, este, que en ese momento está muy estresado a lo mejor y que no se pudo controlar, puede llevarla a comer, ¿no? Regalarle flores, chocolate, llevarle serenata, etcétera, ¿no? Un viaje, ¿no? Un viaje, este, etcétera. Entonces, viene esa fase de luna de miel en donde se supone que, y la promesa máxima es voy a cambiar, ¿no? Esto no va a suceder. Pero posteriormente se vuelve a dar ese ciclo en donde otra vez vuelve a presentarse la violencia, vuelve a presentarse el tema de pedir perdón. Entonces, es un círculo que psicológicamente te hace la relación como de un doble vínculo, ¿no? Por una parte te está diciendo que te ama, que va a cambiar, que todo va a estar bien, pero por la otra te está lastimando, ¿no? Te está ejerciendo violencia y eso el cerebro no lo, no, es difícil de salir de esa situación, ¿no? Porque por una parte está registrando, me está diciendo que me ama, pero por otro lado está registrando el tema de la violencia. ¿Se engaña el cerebro como que se está engañando? Sí, se hace un doble vínculo, ¿no? De lo que llamamos desde psicología, este doble vínculo que al final de cuentas tiene que ver también con un tema de manipulación, ¿no? O sea, tu cerebro lo registra como un tema de manipulación porque crees o la esperanza es que sí va a cambiar, ¿no? Y aquí volvemos con el mito que les comentaba del amor romántico en donde el amor todo lo puede, ¿no? En donde también eso culturalmente nos han enseñado y pensamos que con nuestro amor, perdón, va a cambiar la persona, ¿no? Va a hacer algo y algún día va a terminar toda esa situación de violencia y definitivamente no es así. Se tiene que pedir ayuda de un profesional. En el caso, por ejemplo, hablando desde las masculinidades, yo me percibo que violento. Y bueno, de repente dices, sí intento cambiar, sí quiero cambiar, pero es importante lo que mencionas, que no es suficiente la motivación que uno puede traer. Porque a lo mejor igual dices, ching, me arrepiento, ¿no? Pero entonces ahí es donde hay que ir con un terapeuta, una terapeuta, obviamente que te ayude, ¿no? Porque si te duele la muela vas al dentista, ¿no? O sea, igual si traes alguna falla de conducta, de comportamiento, de que eres violento, pues no te dé pena buscar ayuda profesional. O sea, que esto también tiene mucho que ver con la cultura, que de repente, pues cuando tú estás platicando en un auditorio con jóvenes en la universidad, que nos ocurre, pues estás como queriendo hablar de las nuevas masculinidades, etcétera. Y de repente los chicos como que hay una cierta, son renuentes, ¿no? Que de repente dicen, no, a ver, es que no, no nos dé pena. Tenemos, primero, como los alcohólicos, hay que reconocer, ¿no? Que es también muy difícil que de repente digas, no, yo como, o sea, no, igual, sí. Ahora, pensando en el otro aspecto que tiene que ver ya con la cuestión en el noviazgo, la relación, ¿a dónde puedes acudir cuando tienes un caso de este tipo? O sea, yo me pongo a pensar, un chico que obviamente enamora a una chica, estar en una relación más o menos bien, de repente se torna un poquito violento y te da miedo decirle a tus papás, te da miedo, no sé, ¿a dónde puedes acudir? Bueno, en estos temas también es importante mencionar o las recomendaciones que asistan con profesionales que manejen la perspectiva de género, ¿no? Porque eso te va a ayudar bastante para justo manejar este tema de las masculinidades, ¿no? Del tema de violencia porque tanto la víctima como el victimario tienen que acudir a una terapia psicológica, ¿no? Y si tiene, ahorita que estamos hablando del tema de violencia, pues también la perspectiva de género es súper importante. Y digo, acá en las escuelas, si los chicos y las chicas están estudiando, pueden acercarse a profesores que sean de su confianza, que ellos les puedan decir, puedes ir a tal lugar, con las orientadoras, orientadores educativos, también son espacios seguros en donde pueden ellos acudir, pero también están los institutos de las mujeres, donde también brindan estas asesorías y temas también de prevención de violencia, ¿no? Se supone que en cada uno de los municipios existe la figura de los institutos de las mujeres en donde pueden asistir a pedir asesoría, o también en las redes sociales, yo pertenezco a una red de psicólogas feministas, en donde también ahí pueden encontrar el apoyo. ¿Puedes decir el dato para si alguien le interesa? Sí, lo pueden buscar en Facebook o en Instagram como psicólogas feministas. Así nos pueden encontrar. Así es, psicólogas feministas en Facebook, que es una red social. Es una red social. Una agrupación de profesionales que apoyan. Así es. Hay saludos. Sí, tenemos a Héctor Sierra, saludos desde la CDMX para el programa de la Jericaya. Saludos especiales para cada una y uno en cabina. Muy buen tema sobre la violencia. Un abrazo y un saludo hasta la hermana República de Chilangolandia con nuestros amigos. Iba a decir de feños, pero ya no es de EFE, ¿verdad? Gerardo Navarrete, saludos desde Querétaro para el programa Escuchando el Tema de Hoy aquí llegando a casa. Bien, Gerardo. También hay saludos aquí en YouTube. Pone Marta Díaz, ignorar también es violencia. Y Berenice también, no sé si pregunta también sobre si ignorar a la pareja también es violencia. Sí, también, ignorar. O la famosa ley del hielo, también en ocasiones, digo también, no podemos generalizar exactamente toda la situación porque a veces hay personas que utilizan el no hablar para cuidarse. Entonces, también tenemos que ser específicas y cuidar el no generalizar todos los casos, ¿no? Pero hay ocasiones muy específicas que si la ley del hielo, pues, tiene que ver con esta violencia, ¿no? Sobre todo cuando es con la intención, ¿no? De molestar o de decir, ah, pues, lo voy a eliminar, ¿no? O sea, como si no existiera. Entonces, ahí sí se considera un tema de violencia. Aquí tenemos también otra pregunta, aparte de Carolina. Dice, ¿cómo se detecta la violencia económica? La violencia económica, sobre todo, tiene que ver con el manejo de recursos, ¿no? De dinero y generalmente en esta desigualdad de género en donde también los estereotipos y los roles, digamos, tradicionales es que la mujer se queda en casa y el hombre es el que trabaja, ¿no? Afortunadamente, cada vez va cambiando más esta situación, pero todavía hay muchas situaciones así, ¿no? Entonces, en esas situaciones en donde la mujer se queda solamente en casa y el hombre trabaja, hay un mayor nivel de control económico, ¿no? Porque es el hombre el que provee y la mujer depende económicamente de esa situación. Pero hay otros ejemplos, ¿no? O sea, también hay situaciones en donde la mujer gana más, por ejemplo, ¿no? Pero el hombre controla el dinero. Pero hay un chantaje también económico o también, por ejemplo, si hay alguien que destruye, por ejemplo, tu coche, ¿no? O cosas materiales que están en tu casa, etcétera. Eso también se considera como violencia económica. Se me ocurre, estaba pensando, por ejemplo, cuando una persona dice, ah, no quieres tener relaciones sexuales, entonces ya se restrinjo lo económico, ¿no? Como si fuera a cambio de, y obviamente, pues hay muchas formas de manifestar. O también cuando yo he escuchado que dicen que la mujer se queda en las labores domésticas y el hombre sale a un trabajo remunerado y le da una cierta cantidad de dinero a la mujer y la mujer dice, ay, es que voy a ganar tantito de ahí, del dinero que me da para el diario, para comprarme yo algo. Y así, y el hombre le dice, ¿cómo que no compras, no te lo gastas todo en la comida? Entonces, y son maneras muy sutiles, pero también es violencia. Así es. Sí, y de hecho, este tema económico también es algo complejo porque es uno de los mayores factores por las que las mujeres no dejan relaciones de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que tratamos generalmente a mujeres que viven violencia en la red que les digo de psicólogas feministas, una de las situaciones más complicadas es el tema económico, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo me voy a separar de mi pareja, de mi marido, etcétera? Si no tengo dinero, tengo que mantener a mis hijas y a mis hijos, este, es complicado para mí, nunca he trabajado, ¿no? No estudié, entonces, ¿dónde encuentro trabajo? Entonces, es una situación compleja, ¿no? Además del ciclo de la violencia que les comentaba hace un momento, también hay otros factores y uno de los principales es el económico. Sí, o luego también cuando dicen, si te sales de aquí, no te voy a dar ni un peso y a ver cómo le haces para mantener a los hijos. Así es. Entonces, las mujeres, pues, se quedan. Así es. Bien, pues, muchísimas gracias por esta entrevista, Maestra Mariana. Seguramente, además de alguna de nuestras cibernautas ponen alerta a lo que le llaman la red flag, este, la bandera roja que, pues, cuando tú vas al mar ves una bandera roja y te avisan que no te puedes meter, que te puedes ahogar. Hay algunas características o síntomas que, continuamente, mencionas de cómo podemos empezar a poner foquitos rojos en la alerta, de decir, esto es una relación tóxica, ¿no? Por último, ¿qué les puedes recomendar a las chicas, sobre todo a las jóvenes que empiezan? Y a los chicos también. Sí, igual. Por igual. Violencia de parte de una mujer hacia un hombre. Bueno, los hombres son los que violentan a las mujeres. Mayoritariamente, fíjate que hay una encuesta que hicieron en la Universidad de Guadalajara unas colegas, de ahí del Departamento de Sociología, de Estudios de Género, de cada 10 universitarias, 8, que es un dato alarmante, 8 han padecido violencia en la pareja. Entonces, este, dices, guau, sí, hay mucho que estar ahí. Así es. ¿Qué recomiendas a las personas en general que estén en una situación de violencia? Sí, pues el tema, como les comentaba, es pedir ayuda, saber que no están solas ni solos, que hay profesionales que podemos apoyar en este sentido. Y sobre todo que el tema del amor romántico lo tenemos que seguir trabajando y desmitificando, en el sentido de que el amor no debe de golpear, no debe de doler, no debe de engañar, de lastimar, no debe de prohibir, porque como les decía, estamos acostumbrados a estos comportamientos, es lo que nos han dicho. El amor se tiene que disfrutar, te la tienes que pasar bien, y más en esta etapa del noviazgo, ¿no? En donde, pues, disfrutas, te la tienes que pasar bien. Entonces, si tú identificas que te estás sintiendo mal, que estás llorando, que le estás pasando mal, ya es una red flag, ¿no? Y ahí es importante solicitar ayuda o definitivamente terminar con esa relación. Gracias, Mariana. Espero con quien más confianza lo tengas. Nos pusiste a reflexionar y yo ya me empecé a recordar de mis noviazgos tóxicos. Sí, si alguien le salga una atención psicológica, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar, como les comentaba, en la red de psicólogas feministas, así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y también en mi Facebook personal, que aparece como Mariana Aguirre. Muy amable, Mariana Aguirre, en Facebook. En Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bien, pues, nos vamos a un pequeño corte comercial. No sé si les interesa el tema de resolver los conflictos. Tenemos un diplomado en medios alternos y solución de conflictos que está avalado por el Instituto de Justicia Alternativa, donde es completamente en línea, 100% en línea, que eso es súper cómodo porque desde cualquier parte literal de todo el mundo puedes tomarlo. Si les interesa, pueden comunicarse al 3 veces 3, 80 96 264. 3 veces 3, 80 96 264. Ahí está el dato en la pantalla. Y bueno, iniciamos en marzo. Aquí dice 17 febrero, pero no es hasta marzo. Son 156 horas, dura 5 meses, es intensivo, completamente en línea, por si te interesa aprender a resolver conflictos de manera pacífica. Bien, pues, muchas gracias a todos los mensajes que nos están llegando. Y vaya que trae buena porra la doctora Natalia. Sí, la doctora Natalia. Aquí tiene, aquí tiene, vamos, pon a nuestro invitado especial aquí para que ubiquemos y no se la vaya a comer. Tenemos entonces a Berenice. Dice, súper recomendada la doctora Natalia, qué gusto verte. Adriana Contreras, un gran saludo a la doctora Natalia, es la mejor. Marta Díaz, no, perdón. Bueno, Marta, era del tema pasado, hiciste la pregunta. A ver, Copo, no es Morelca. Luis Díaz dice, algo muy grave. Ah, ok, ok, perdón. Bueno, podemos igual continuar un poco con la temática, ¿no? Este, dice Luis Díaz, algo muy grave es cuando involucran a los hijos como un instrumento para violentar la pareja, lo que le llaman alineación parental, dice aquí, ¿no? Sí. Este, bueno, gracias por el comentario, Luis, muy amable. Y dice, bueno, tenemos más saludos, pero queremos mejor presentar a nuestra. Presentar a la siguiente invitada, es la médica veterinaria y zootecnista Natalia Díaz, y también, este, tiene una maestría, una especie de maestría, una maestría en mascotas no convencionales. En Alemania. En Alemania. En la Universidad de, en la Universidad de Afafur. No, la Universidad Libre de Berlín. Ah, ok, ok, yo pensé que era la de Afafur, sí, en Alemania. Ok, pues muchas gracias, maestra Natalia Díaz, y a nuestro súper invitado especial, eh, a Copo de Nieve. Copo de Nieve. Gracias por acompañarnos. Él no tiene problema con el horario, porque ellos son nocturnos, que lo vamos a ver aquí entre otras cosas. ¿Cuáles son las características de las conejas y conejos, maestra Natalia? Bueno, algo que a mucha gente siempre los confunde, de que si son roedores, son parientes de los ratones o de las ratas, y pues no son roedores. Son, este... No son roedores. Son lepóridos, este, de la familia de los lagomorfos. Tienen su labiecito así partido. Esa es una característica importante. Pues hay alrededor de 40, 50 especies reconocidas a nivel mundial de conejos. Bueno, entre conejos y liebres, este, es lo que se sabe. La liebre viene siendo como parientes de los conejos. La liebre es como un primo muy, muy cercano. ¿Y en qué se diferencia un conejo de un ratón o de un ruedo? Bueno, el primero, por este, por el labio, el tipo de orejas, las patas, el pelaje, también es algo diferente. Si se fijan, no es lo mismo el pelo de un ratón al pelo de un conejo. Yo ahora tengo feo de los ratones. ¿Las ardillas entran en el club de roedores? De roedores. Ellas sí son roedores, las ardillas. Obviamente, pensando en la clasificación, son liebres, conejos. Liebres y conejos. Bueno, y el teporingo. El teporingo. El teporingo. Y los cuyos, esos son. Esos son este, roedores. Roedores, los hámster. Hámster, cuyos, conejos. Este conejo no. Hámster, cuyos, ratas, ratones. Son la familia de los roedores. Y, por ejemplo, en un conejito, este, ¿qué cuidados tiene un conejito? ¿Qué cuidados tiene? Bueno, en la actualidad, los conejos ya se utilizan como mascotas. Ya no los utilizan para consumo humano. Bueno, todavía hay algunas formas o restaurantes que dicen. Sí, hay algunas que lo tienen, pero mucha gente ya lo tiene como, que los crucifica porque, ay, aquí comen conejito. Pero, bueno, sí existe, todavía existen pieles, pero también los, ahorita el comercio de pieles, ya también crucifican a la gente que utiliza pieles de animales, que realmente la gente, los antiguos que mataban, pues, conejitos para, o liebres para utilizarlos, sus pieles, pues, es una piel bastante permeable, caliente y muy, o sea, protege mucho contra el frío y las inclemencias. Es una piel muy suave, que también lo utilizaban como camas y, pero ahora, pues, ya no, son conejos que crecen, se ponen muy, muy, muy gordos. Bueno, un ejemplo aquí es Copo, nada más ahorita está muy asustado, por eso sus ojos casi se le salen, pero, sí. Copo es paciente del... Hay uno de los mejores pacientes que tengo. Sí, es muy bien portado. Entonces, retomando lo de, lo de hecho de que son mascotas, ¿es recomendable los conejitos como mascotas? Sí, la verdad, un conejito es una excelente, excelente mascota. Es un, suelen aprender su nombre, lo contrario a lo que mucha gente decía, que, pues, era un solo conejo que vivía adentro de un... Una madriguera. Pues, de una madriguera que los tenían en los patios de las casas, los utilizaban para... Ay, ya no tenemos que comer, pues, vete y agárrate al conejo ese, ya creció, ya lo agarraban y eso comían. Y ahora la gente los tiene ya adentro de sus casas, ya los tienen... Hay un sinfín de juguetes, accesorios y todo para que el conejo pueda estar lo más cómodo posible en su casa. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de tener un conejo en casa? Como tienen un pelaje demasiado grueso en época de calor, ¿qué pasa? Puede darle un golpe de calor. Es algo que muchas veces en verano me llegan a la clínica, pero con golpes de calor severos, porque la gente los tiene en su casa, no tienen ventilación para que no le dé el aire al pobre conejo y llegan en condiciones que a veces, pues, desgraciadamente mueren. Tenemos aquí comentarios y saludos. Luis Fernando Martínez, saludos para el programa La Jericaya, saludos por esta sección de Animaleando. Daniel Urbina, saludos al programa, saludos para La Jericaya, saludos a las panelistas de esta noche. Gracias, Daniel. Gracias, Luis, por estarnos sintonizando. Gracias. Y siguiendo, doctora, con lo muy particular, los conejos, ¿qué enfermedades son más frecuentes en los conejos? Bueno, una enfermedad que por fortuna ya llegó la vacuna a México, es la enfermedad hemorrágica viral. Si es importante aplicar la vacuna una vez al año como mínimo, si es la primera vez que se pone, poner la vacuna y a los seis meses reforzar, y después una vez al año estar poniendo esa vacuna. Esa enfermedad llega, el virus ataca, empiezan con hemorragia nasal, por ojitos, por orejas, inmediatamente duran horas, o sea, después de que haya esa enfermedad, duran muy poco tiempo en vida. ¿Y esa por qué pega? Es un virus que viene en el ambiente, llegó por como la mayoría, por medio de aves, por el manejo de otros conejos que vienen de Europa, es una enfermedad que viene de allá, es una enfermedad que también la traen de Estados Unidos, y por el, como mucho conejito ya viaja, porque las personas les gusta viajar con sus mascotas, pues es también una forma que llegó la enfermedad aquí a México. ¿Y si no se atiende a tiempo, obviamente? Si no se atiende, no, de hecho no hay cura. Ah, o sea, ya cuando le pegó, ya le pegó, ya se murió. Ya se murió. Uy, qué maravilla. Sí, son especies muy delicadas, ¿verdad? Sí, otra enfermedad que también les da es algo que tener mucho cuidado, los ácaros adentro de las orejas, o ácaros en la piel. Los ácaros de las orejas o de la piel es algo que podemos solucionar con medicamentos y salen adelante, creo que de hecho Copo una vez tuvo, o alguno de los tuyos, creo que una vez tuvo ácaros. Sí, tuvo ácaros. Porque Ivón tiene... Tengo otro. Otro conejito. Y ha tenido varios. Y ha tenido varios. Lamentablemente. Otra pues enfermedad son los parásitos, muchos de los parásitos que hemos encontrado ya en la práctica de la clínica, han sido parásitos que no eran exclusivos de conejos y ahora que eran más bien exclusivos de perros, de gatos o de humanos. Y por la convivencia que ha habido entre humanos y conejos, pues ahora ya tienen, hemos encontrado conejos con amibas, hemos encontrado conejos con parásitos de perros y de gatos, y pues es básicamente la convivencia que está. Porque muchos de los conejos no los sacan a pasear a parques, aunque ahora ya mucha gente saca a pasear a su conejo al parque. También puede agarrar parasitosis por el jardín, si la gente los tiene en un jardín, llegan pájaros o defecan, y pues ahí está el parásito y lo ingieren. Hemos visto, pues obviamente el referente del conejo con box bunny, ¿no? Sí. Todo el mundo, al menos mi generación, crecimos con el. ¿Qué hay de nuevo viejo? Sobre las zanahorias. Y veíamos que como zanahoria, entonces decían que era muy buena la zanahoria para combatir la ceguera y la miopía, porque pues nunca habías visto un conejo con lentes. Un conejo con lentes, claro. Más o menos, ¿qué tipo de alimentación debe de tener un conejo? Mira, este, pues contrario, así por supuesto a lo que se piensa, la zanahoria no es un alimento recomendable para los conejos. Yo soborné a copo y le dije, si nos acompañas al programa, te voy a dar una zanahoria. Es que sí le gusta. Sí, de hecho la zanahoria es un alimento que les encantan los conejos, pero no hay que ser su única comida. O sea, sí les puedes dar como premio, pero no es una comida exclusiva. Su principal comida tiene que ser a base de heno, de alfalfa, de avena, que tiene que estar a su disposición prácticamente 24 horas del día. ¿Y el heno no? ¿No el heno al que ponen en nacimiento? No, ese heno no es. Es este, pues así, de alfalfa o de avena. Es una pastura como la que de los caballos, como paja, algo así, pero tiene que ser más fresco. Entre más fresco esté, le suele gustar más. Marta Díaz, me supongo que es amiga o clienta, porque dice la mejor veterinaria. Sí, es la mejor, porque trata a los animalitos con mucha empatía. Los trata así como, te dice, aquí sea tu gordito, aquí sea tu bebé. Y eso es muy bueno porque hay veterinarios que yo tuve la experiencia que yo quería llevar a mi perrito de viaje. Y me decía, pero es un perrito, ¿por qué lo quieres llevar? Y yo, porque lo quiero llevar. Entonces, ahí, cuando me dijo, es ese veterinario, yo dije, ya no regreso. Y me recomendaron a la doctora. Preguntan, ¿hay alergias a los conejos? Sí, sí existen alergias a los conejos, como alergias a cualquier cosa. Pues más bien eso lo tiene que ver un alergólogo, no un veterinario. Ya en gato ya existen alimentos que son especiales para reducir las alergias en humanos. Pero en conejos todavía no se ha desarrollado. ¿Qué es lo que da alergia? Pues el pelo, el ácaro, en dado caso que lo tenga. A veces lo ácido de la orina del conejo también suele a algunas personas darles alergia. Bien, gracias Marta Díaz por tu pregunta. Tenemos también a Luis Díaz. Dice, ¿hay alguna regulación al comprar un conejo? ¿Cómo se puede evitar el mercado negro de las mascotas? En específico, en este caso, los conejos. Pues ya la venta de mascotas está siendo muy popular. Y la, por ejemplo, los animalitos, los conejos que traen extranjeros, o sea, alguna raza en específico que le guste a uno, pues sí necesita tener un permiso especial. Pero aquí ya se crían conejos. De hecho, una conejita puede tener alrededor de 60 crías en un año. Hablando de eso, ¿por qué se reproducen tanto las conejas biológicamente? Pues vemos que muchas especies de repente dicen, oye, hay un mal dicho y va a sonar sexista. Sí, se reproducen como conejos. Pero de repente una mujer que cada vez se embaraza dicen, pareces coneja. Sí, pues es que un conejo, su gestación dura alrededor de 29 a 30 días, depende de la especie. Puedes variar desde 25 hasta 32 días, depende de la especie y el número de crías que se tenga. ¿Cuántas puede llegar a tener? De 4 a 12. 12 conejitos. También depende también la especie. Por ejemplo, si es un conejo enano, pues no le vas a pedir que tenga 12, pero sí puede llegar a tener hasta 6. Y un conejo Nueva Zelanda o un gigante de Flanders, sí llega a tener 12 o 15 animalitos. Así es que imagínate si se tienen, ya curiosa, me les va a parecer curioso lo que les voy a contar, pero ya hay personas que se dedican a rescatar conejos. Sí. O sea, hay. ¿Cómo es rescatado eso? Sí. Yo adquiero un conejo, no sé lo que requiere mi conejo de hábito, de alimento, de espacio, y decido, después ya veo que se come los cables, porque dicen, ay, lo puedes tener suelto, pero hay que tener precaución con los cables, del teléfono, de la luz, de la computadora, porque eso es lo que más se comen. Y de repente la gente se enfada y busca a las personas que son rescatistas de conejos y pues se los llevan. Y de hecho tengo ahorita dos clientes que tienen ahorita alrededor de 70, 75 conejos en adopción. Puedo pasar sus teléfonos si quieren tener un conejito en adopción. Muchos son de alguna raza en específico, otros son cruzas que se han hecho entre los conejos que hay ahí. Ahí se descuidaron y tuvieron conejitos, ¿no los esterilizaron a tiempo? No se esterilizaron a tiempo. Una de las personas que rescata conejos tomó un conejito. A otra persona dijo, ay, tú tienes conejo, te voy a regalar otro. Y pues no supieron si era hembra, macho, y se reprodujeron. Y cuando menos se dieron cuenta, como hacen sus madrigueras en la tierra y ellos lo tenían como en un terreno, pues de repente nada más empezaron a ver que salían y salían conejos. Y la otra persona llegó y te regala otro conejo y te regala otro conejo. Un mago que sacaba el conejo. Tal cual, y ahorita esa persona tiene 70 conejos para dar en adopción. Adopción responsable. Por fortuna ya se esterilizaron tanto hembras como machos. Es lo que te iba a preguntar, sí decir, esterilizaron. No, 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 ya se esterilizaron hembras y machos y ya están listos para darse en adopción. Como aquel meme que dice el conejito, oiga, ¿me puede dar un aumento? Acabo de tener 12 hijos. 12 hijos. Entonces dan a luz las conejitas y al siguiente día se pueden embarazar otra vez. Sí. Dan a luz las conejitas y se pueden volver a embarazar. ¿Cómo actúan las conejas en celo? Uy, súper agresivas. Son muy agresivas. Golpean con las patas delanteras, con las patas traseras. Igual un conejo. Muchos de los conejos que llegan a consulta, que tienen dos machos, me llegan con las orejas mordidas, con los testículos mordidos. Algunos es tan fuerte la pelea que hasta con los intestinos llegan a ir porque empiezan a morderse por la testosterona que está todo lo que da y empiezan a morderse. El macho mayor quiere ganarle al macho menor y se pelean y llegan a veces hasta a morir. ¿Y cómo se evita esas...? Eso se evita por medio... Si van a tener un conejo como mascota, se recomienda la esterilización. Si quieren tener conejos reproductores, pues tenerlos en jaulas separadas para que no estén juntos y evitar ese tipo de problemas. Que sí puede haber para reproducción, para que siga habiendo diferentes razas, pues todos esos bonitos que son los peludos, cabezas de león o el mililup. Ese de los que más cotizan, ¿verdad? El cabeza de león, el mililup y el conejo enano. Son los conejos que la gente busca más porque pues como los puedes tener en lugares pequeños, en tu casa, en un pequeño departamento o algo así. Y como los conejos, si los educas bien, pueden ser unas excelentes mascotas que van y hacen pipí y popó en su esquinerito, en su arenerito y toman agua y comida. Y contrario a lo que mucha gente piensa que son olorositos, o sea, si tú tienes la precaución de estarles limpiando y haciendo buen mantenimiento a su jaula, son unas excelentes mascotas. Son muy limpios. Voy a comentar. Aranza Paulina Mendoza Mena. Guau, qué interesante información. Muchas felicidades a la doctora. Y Lolita, que es la esposa de Copo, también mandó un mensaje que saluda al invitado especial. Y doctora, ¿cómo sé si mi conejo está enfermo? Si algo le pasa. Si algo le pasa. Si es importante que en cuanto a algo diferente le veas a tu conejo. ¿Qué le puedes ver? Que ese día ya no comió lo mismo que comía. Que ese día no tomó suficiente agua. Que la orina cambió de color. Que las popositas se volvieron más blandas o más duras. O se volvieron más claras o más oscuras. Pues eso es un signo que el animalito esté enfermo. Otra cosa puede verle los ojos rojos, inflamados, las orejitas calientes. Los conejos regulan mucha de la temperatura corporal por medio de sus orejas. Fíjate que en una ocasión una amiga nos obsequió un conejito. Le pusimos tambor. Y todo el tiempo pensamos que era conejo. Pero de repente nuestra veterinaria, la doctora Natalia nos dice, no, es coneja. Se lo llevé porque le sintió unas bolitas y dije que sea un tumor. Y la doctora dijo, no, son sus... Son sus mamas. Son sus mamas. Entonces, ¿cómo diferenciar las conejas de los conejos? Porque de repente tú los ves y dices, ay, es macho. Y los dos son machos. No es cierto. Pues por lo mismo que cualquier género, o sea, cualquier especie. O sea, los machos suelen tener unos testículos y un pene. Y las hembras suelen tener una vaginita y unas mamas. Ok. O sea, igual, normal. Igualito, es normal. Aunque algunas veces ha pasado que me han salido hermafroditas. Me llevaron una conejita. Un conejo. Era un conejo esterilizado. Así me lo mencionaron. Y al momento que lo vi, o sea, estaban las bolsas escrotales, pero no tenía testículos. Traté de buscar el pene y pues no había pene. Había un... Algo que se parecía como a... Que era una conejita. Pero, pues, ¿no? Y ya no se esterilizó. Y finalmente, ¿tenía vulva o tenía pene o...? Tenía algo... Tenía los dos. Y ya... Y ese conejito no se puede reproducir. No. Volviendo a la cuestión de las diferencias. ¿Hay diferencias en las costumbres de las conejas y conejos? ¿Qué les puede gustar a las conejas? ¿A quien no les guste a los conejos? Pues no, no existe diferencia. O sea, le suele gustar lo mismo. Nada más a las conejas, pues le gustan los conejos. O sea, a los conejos les gustan las conejas. Ok. Pero sí, les gusta, comen lo mismo, responden a los mismos estímulos. O sea, no hay diferencia entre una coneja. Cuando están en celo, pues sí, porque una coneja, por ejemplo, para empezar a hacer su nido, se arranca pelo de la papada, de los costados, de la pancita. ¿Para hacer su madriguera? Para hacer su madriguera. ¿O dentro de la madriguera, o dentro de la madriguera? Para acomodar dentro de la madriguera, hacen su nido con el pelo, con su propio pelo. ¿Como los pajaritos o así que ese sonido? Sí, ellos arrancan su pelito. Ellos arrancan su pelito. O sea, todo. O sea, ves a las conejas, este, si te es parte de este pelo o de los costados, porque se arrancan el pelito para hacer sus madriguetas. Qué tal, ¿eh? Y bueno, este, hablando de pelos, en este sentido, sueltan mucho, mucho pelo, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando me lo llevan a consulta, el conejo se estresa y la gente dice, ay, esto no, algo tiene mal, está tirando mucho pelo. Es por mismo estrés que lo hacen como defensa. ¿Son mascotas muy especiales? Son muy especiales, no es alguna mascota que se tenga que llevar a la estética a bañarse. Ellos son unos animalitos muy limpios, suelen asearse. Cuando de veras algo pasó, si lo requiere, pues que se bañe, nada más hay que tener precaución al momento del baño. Que, pues, esté acostumbrado al agua, estar en contacto con el agua, con el jabón. Se tienen que secar muy rápido porque su temperatura puede bajar y pueden morir de hipotermia. Así es que hay que tener mucha precaución cuando se baña un conejito. ¿Y qué alimentos están prohibidos para ellos? Los chocolates, definitivamente, no. Jericayas, por ejemplo, tampoco. Cosas sumamente dulces que eleven su nivel de glucosa, no. El pan, la tortilla, tampoco son alimentos que sean deseados para ellos. Ellos son vegetarianos. ¿Y qué tienen que comer? Vegetales. ¿En qué forma? En forma seca o en forma fresca. Y sus pellets ya venden, afortunadamente, ya hay en el mercado muchas marcas de alimentos que se pueden comprar. También ellos es importante que siempre tengan fibra en su dieta o juguetes que sean de madera para que exista un adecuado desgaste de los conejos. Un dato curioso de los conejos, que sus muelas y sus dientes nunca dejan de crecer. Fíjate que haces justo una pregunta, perdón que te interrumpa, dice Aranza Paulina, dice, hace poco nos regalaron un conejo y leí que los dientes pueden crecer mucho. ¿Cuál es la recomendación? ¿Hay alguna recomendación? Pues que tengo una dieta rica en fibra. ¿Cuál es la principal fibra? Pues enos, ya venden pacas, o sea, bolsitas de eno, que afortunadamente ya se está comercializando mucho lo de los conejos. Y venden alimentos ya preparados, especiales, con enos que ellos requieren, ¿no? Algo también que les suele gustar mucho es el cilantro, el apio, y eso también les ayuda a que hagan este tipo de movimiento y existe el desgaste en los dientes adecuados. ¿Dales maderita? Maderita, sí, de hecho pueden, ya también digo, venden maderas que en forma de zanahoria, de plátano, de fresa y con sabores, y a los conejos les encanta, y se lo comen muy fácil y ayudan a que desgaste el diente, pero si no tienen el, porque aparte son caros, si no tienen el dinero o no les gusta gastar en eso, pueden agarrar palos de frutos naturales. De guayabo. De guayabo, de manzano, este, y darles, y con eso se empiezan ellos a, les gusta el aroma, el olor, y empiezan a roerlos y se les desgastan los dientes. Doctora, y hay un, no sé si le ha tocado ver el famoso video de Canelita, la conejita que se emociona mucho cuando le dan su plátano. Entonces, y de hecho dicen, ay, es el día del plátano, y se le hicieron su canción, el plátano, cada cuándo. El plátano, yo recomiendo dar plátano únicamente cuando el animalito le vayan a dar medicamento, porque es un alimento que les gusta mucho, y es muy dulce, tiene demasiada glucosa, o sea, como premio, un pedacito, una vez allá, rareza. O si vas a dar medicamento. No, no, un pedacito de plátano. Sí, 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 un pedacito de plátano, y entre más perdón. Puede ser diabético el conejito. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita hay muchos problemas de obesidad en conejos, y problemas de diabetes en conejos, por la mala alimentación. Los principales problemas ahorita que tenemos con los conejos, se relacionan a la mala alimentación. Bueno, no sé si se pueda dar el dato de la persona que tiene muchos conejitos, para en caso de que a alguien le guste adoptar una mascota, obviamente con la aclaración de que es un conejo mascota, o sea, no, no se está dando para que sea consumo, que de repente, ay, deme un conejo y ya tengo. Te lo coma. Ella tengo para el fin de semana la parrillada. O igual, este, de repente para reproducirlos y venderlos, no. Es con fines nada más de tener una mascota. Sí se pueden comunicar. Sí se pueden comunicar. Son dos personas que tienen varios conejitos. De hecho, uno lo conocí por medio de Ivón. Es este Iván, se llama. Oye, iba a dar este dato precisamente. Iván tiene, es rescatista de conejos y precisamente Copo, pues, es parte de él, porque su mamá estaba en una jaula de pájaro y cuando se la dan a él, ya venía embarazada y ahí nació Copo. Su teléfono es 33 30 47 7 3 99. El de Iván. Repito, 33 30 47 7 3 9 9. Para si alguien le interesa adoptar una mascota, un conejo o coneja, y comunicarse con Iván. Claro, si vive aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, o igual puede vivir en cualquier parte, pero tiene que venir por el conejito. Por el conejito acá. No creo que lo mande. Sí, sí, no, imagínate en paquetería. Sí, y sobre todo, este, hacerles mención que un conejito, pues, es un compromiso de cuántos años, doctora. Viven de, si lo cuidan bien, ya ha habido conejos que duran hasta 10 años. El promedio es 8, pero de 6 a 8 es como su promedio de vida, 10 años pueden vivir perfectamente. Sí, entonces, pues, es una responsabilidad para 10 años. Para 10 años. Y si quieren, les paso el teléfono de la otra persona. También es de aquí de Guadalajara. Que no es rescatista. Pues, la idea de un mani se puso ahí. Este es, este. Casualmente. Pero, no, aparte las personas, como sabe que tiene conejos, van y le llevan. Sí, van y le llevan. También cuando se dan cuenta que los conejitos, pues, es una máquina de Nesquik andando. Oh, sí, también. Y ya se enfadan y los regresan. Sí, sí, sí. Yo no quiero limpiar. Este, su teléfono es el 3318-72-2090. No sé cómo se llama. 3318-72-2090. 72-2090. Ok, le dicen que hablan de parte de la doctora Natalia. Natalia, en busca de conejos. En busca de conejitos. Doctora, este, sus datos, por si alguien quiere llevar a su, aparte de mascotas exóticas, también atiende convencionales. Como perrito. Sí, pues, este, mi teléfono, este, no tengo página de Facebook, este, por decisión personal, pero bueno, es el 3314-7396-48. Me va a regañar mi marido, pero puedo contestar a las 24 horas y es urgencia. 3314-7396-48. Si vive en zona metropolitana de Guadalajara, le interesa tener una muy buena veterinaria. Dijeran aquí, este, varias de las personas que se comunicaron, muy recomendable. Pues, todo lo que empieza termina, hemos llegado al fin de nuestro programa. El tiempo apremia. Queremos agradecerle a Copo de Nieve su presencia. Queremos obsequiarle, que es parte de nuestro agradecimiento. También a Mariana, que aquí. Mariana, te gusta la jericalla. La doctora Mateo es su jericalla. Primero hay que preguntar, prefieren flan o jericalla. Jericalla. Sí, es como de repente le dice, no. Y con la costra quemadita. Sí, sí. Bien, pues, la próxima, jueves próximo, tendremos un tema muy interesante con Laura Chávez y Gaby Pérez. Gaby Pérez acerca de las construcciones de pases. Círculos de paz, es un tema interesante. No se pierdan el siguiente emisión, próximo jueves. Hashtag, transformamos juntos nuestras vidas. Hasta la próxima, gracias. Gracias.